Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Siempre serás Siempre serás Mi beguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si de arriba me dieron demasiado Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiera pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Y nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Telo por seguro ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 Creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, oh, creeré, 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 oh, creeré, 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 oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierro en las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará mirar más allá Y la fe te da la fuerza de creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá, juntos cantar Yo creeré, 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 creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo lo necesario Para levantar en ti Creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, yo creo Creer Que al final comenzara bien Yo lo sé Yo lo sé Yo creo Así Mi futuro Porque Dios es el que me da tu fuerza Confío 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 Y ese que llegará Yo lo creo Sí Yo lo creo Sí 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 Creer Yo Creer Yo lo creo Sí Sabile ¿Por qué he decidido poner mi confianza en alguien que no puedes ver? Júzgame tú, júzgame tú. El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción. Me enseñó que no estoy sola. El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin, que viene un día mejor y yo no estoy sozinha. El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia, los sueños pueden ser verdad. Oh, and that I'm not alone. Dios es tan real como el viento. A lo mejor no puedes verlo, pero sí sentirlo. He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad, Y te puedo decir que es difícil estar allí y que tengo cicatrices que cuentan tantas historias que me han hecho crecer. Pero ves, aún estoy aquí, más fuerte que nunca, y todo esto se debe, a que he puesto mi confianza, en aquel que me llamó, y que su respaldo me prometió. Y nunca he estado solo, Dios nunca me ha abandonado. Y si todavía hoy estoy aquí, es porque tengo su fuerza, no estoy solo. Y la victoria siempre, me ha abandonado. Y si ves que he podido vencer, es porque lo he entregado todo. He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité ¿Pero de qué valió? Porque Dios luego abrió muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre me ha dado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado todo He reconocido que sé ¿Quién tiene el poder? Él nunca te deja Confía en mí Confía en tu corazón Confía en tu corazón Supongamos perderlo todo De la noche a la mañana Pero todavía te tengo a ti Supongamos que ya no hay amigos Que todos se han ido Y tenemos que luchar por sobrevivir Si nos tocará tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Cuando la vida nos ponga a prueba Aquí tendrás una guerrera Que no se cansará de luchar junto a ti Nadie nos dijo que sería fácil Juntos tendremos que enfrentar gigantes Tú me defenderás y yo a ti Si nos tocará tener que comenzar de cero No nos importaría si tú y yo nos tenemos Porque no hay tormenta que nos pueda derribar Porque a ti y a mí nada nos puede separar Porque lo que Dios nos dio es demasiado especial Y nada lo puede apagar Ni la pobreza, ni la riqueza, ni la enfermedad, ni la adversidad Por el resto de mi vida viviré junto a ti Porque lo que Dios nos dio Es demasiado especial Y nada lo puede apagar Y nada lo puede apagar Tú eres lo más bello que alguna vez pude mirar Sí, fue como un sueño lo que viví al verte cruzar Y mi corazón comenzó a latir Cuando nunca jamás Cuando te vi también sentí lo mismo El tiempo se detuvo para mí Llegó el amor sin pedir permiso Y desde entonces no puedo dormir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Hoy si suena el teléfono Puedo volar por contestar Y cuando te vi también sentí lo mismo Y cuando te miro no sé qué decir Solo pensando en ti Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Quiero 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 Pasar mi vida entera a tu lado Y caminar contigo de la mano Tu amor es lo que he anhelado Tu amor es lo que he anhelado Y el regalo que Dios me ha dado Quiero Pasar mi vida entera a tu lado Y compartir lo que siempre he soñado Mostrándonos amor sincero Eternamente enamorado Tu eres lo más bello que alguna vez pude mirar Como si fuera mi último día Voy a vivir en la vida Amando sincero Amando sincero Mostrando a los míos Cuanto los quiero Como si fuera mi último día Voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo Y cada minuto Y cada minuto Vivir lo intenso No voy a esperar Hasta mañana Si el presente lo tengo Como si tu amor Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu amor Como si tu alegría Depende de mí Voy a hacerlo Todo por ti Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Como si fuera mi último chance Para mirarte de nuevo Haré del momento El más importante De tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos Olvidarse Y a veces se hace difícil O imposible Recuperarle Y a veces Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Y me quedara un momento Como si tu alegría Depende de mí Voy a hacerlo Todo por ti Y voy a ser de este día El mejor El mejor Que pueda vivir Disfrutar Todo aquello Que Dios me brindó Mis amigos Familia y amor Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día El mejor Que pueda vivir Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día Y voy a ser de este día Por decir que escucho del cielo Una voz Demente Por creer que aún existen Los milagros Que no son casualidad Ni tan extraños Porque me he acostumbrado A verlos en mí Porque he peleado Mis mejores batallas De rodillas En mi habitación Porque he ofrendado Tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido Ponerme confianza En alguien En alguien Que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Demente Por creer en el perdón A toda cuesta Aun cuando la herida Fue violenta Y dejar que sea Dios el que ve, él va a pagar Te mente Por mostrar amor a aquel que me rechaza Y creer que todavía hay esperanza Con la fe de que un día su vida cambiará Porque escogería una muerte violenta A cambio de negar mi fe El hombre podría matar mi cuerpo Más nunca el alma Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puede esperar Júzgame tú Júzgame tú Porque he peleado mis mejores batallas De rodillas en mi habitación Porque he ofrendado tantas cosas valuables Sin esperar nada Porque he decidido poner mi confianza En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Júzgame tú Mamá Yo sé que estabas orando por mí anoche Lo pude sentir, mamá Yo lo sé, mamá Yo lo sé Yo mantengo la familia entera Los menores, los nuevos, los que van subiendo Son los que quieren el punto nuestro No les importa lo que tengan que hacer O la vida perder O cuántos de ellos yo me llevaré Yo sé que no te gusta lo que voy Estoy diciendo Que a Dios le oras para que me salga de esto Y que has deseado Que Dios te lleve antes Para no ver el día en que algo pueda pasarme No te preocupes, mamá Yo sé que Dios me llama Cuando te veo llenando sabes se me rompe el alma Pero la calle me llama, me espera Yo tengo que enseñarles a esos menores Quién es el papá de esto y cómo se respeta Cada día oro por ti Te lo agradezco, mamá Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios me está dando un chance Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir No, no, no No detengas la puerta Déjame ir afuera Que ahora mismo fuego va corriendo por mis penas Me dijeron donde ellos están Y los voy a encontrar Y de seguro los mandaré a volar Yo sé cómo tú sufriste con la muerte de mi hermano Yo también lo amaba También quedé frustrado Tú sabes cuánto seguir adelante acostado Aunque yo sé que estoy en el camino equivocado Porque papá nos abandonó ¿Por qué nos dejó? Si tú fuiste buena esposa ¿Por qué te engañó? Dejó una madre con dos hijos Un hogar destruido Una familia sin dinero ni destino Por eso yo quiero darte lo que nunca has tenido La casa que soñaste, lo que siempre has querido Yo sé que para ti no es lo más importante Prefieres que de esta vida yo me aparte Ese sería para ti el regalo más grande Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Yo sé que Dios toca a mi puerta Cada día oro por ti Él me está llamando Para que puedas al camino venir Increíble Ahora me encuentro en el club Ahora me encuentro en el club Donde están esos tipos Y no puedo creer lo que mis ojos han visto El de la camisa loca es el que mató a mi hermano Me pregunto si fue Dios o el diablo que lo ha enviado Lo estoy apuntando en la cabeza con mi alma Pero escucho una voz que me dice No lo hagas Mía es la venganza Yo soy el que paga Yo soy el Señor al que tu madre clama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas me salen No las puedo contener La voz me sigue hablando No hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco ¿Por qué estaré llorando? Ahora comprendo lo que es el perdón Lo que Jesucristo hizo cuando en la cruz murió Hoy perdono a mi padre por haberme abandonado Hoy perdono a mis amigos los que me han traicionado Hoy perdono a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que puedas al camino venir Ahora conozco lo que es el perdón Cada día oro por ti Yo lo sé, yo lo sé Para que puedas al camino venir Gracias, gracias Cada día oro por ti Para que puedas al camino venir Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu abrigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento que tan fuerte alguna vez sopló Pero nunca, nunca te derribó Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Y siempre estaré contigo Yo seré tu sol Todo lo que vendrá en la vida será Una nueva oportunidad Y tú decides cómo lo tomarás Si lo dejas o arrebatarás El tiempo puede ser tan cruel Si lo dejas desmanecer Pero tienes que aprender el valor Que te enseña cada situación Y será fácil cruzar el desierto Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Cuando sientas frío te daré calor En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada es tonto Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Cuando la tormenta del dolor Llueva en tu corazón Llueva en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Y tal vez no sepas que yo me levanto por ti Que a veces si te falta algo no puedo dormir Que me asusta como el mundo vive el día de hoy Y mi anhelo es mirarte siempre en bendición Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me marcharas Ojalá pudiese pedirte que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Y siempre serás Siempre serás Mi beguera Como si de arriba me dieron demasiado Como un regalo que no merecí Como si jamás te me fallarás Ojalá pudiera pedirme que ya Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Por favor no crezcas más Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Un niño? ¿Un niño? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro Cómo pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Llego de tu mundo Donde existe más Donde no hay más Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí En calma y de mí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando tengo que partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro No llores por seguro No llores por seguro Me siquiera Hei 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 Hey 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 Hei Hey Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando sientas desmarchar Y que ya no hay fuerzas para continuar Has pensado abandonar Uh, ese sueño, ese anhelo que en tu alma está La mente dice no, nada puedes hacer Pero tu corazón no para de creer Y la montaña se encuentra frente a ti Mas yo sé que la cruzarás si lo puedes creer Creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, oh, oh Cuando parezca como si no puedes pelear más Y se ve como si el camino llegó a su final Cuando nadie en ti crea Cuando te cierro en las puertas Por favor no te detengas Porque debes continuar La esperanza te hará Mirar más allá Y la fe te da la fuerza De creer que vencerás Ahora es tiempo de avanzar Y del pasado olvidar Y celebrar lo que vendrá Juntos cantar Yo creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Oh, creeré, creeré Oh, creeré, creeré, creeré Y las palabras que vendrán Intentando apagar El fuego que hay en ti Las debes olvidar Y el viento soplará Pero no te detendrá Si Dios está a tu lado Tú tienes todo Lo necesario Para levantar en ti Creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Creer Oh, creer Oh, yo creo Oh, yo creo Oh, yo creo Creer Que al final comenzará bien Ya lo sé Ya lo sé Yo creo así Mi futuro Porque Dios es el que queda Fuerza Confío 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 Canta conmigo así Hey Oh, yo sé que Dios fue tan sabidurá Oh, yo sé que llegará Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo Creer Oh, yo creo Yo creer ¿Por qué he peleado mis mejores batallas? De rodillas en mi habitación ¿Por qué he ofendado tantas cosas maluables? Sin esperar nada ¿Por qué he decidido poner mi confianza? En alguien que no puedes ver Júzgame tú Júzgame tú El viento me enseñó que aún en medio de la traición, la depresión no era la única opción Me enseñó que no estoy sola El viento me enseñó que la enfermedad no es el fin Que viene un día mejor y yo no estoy sola El viento me enseñó que con la confianza y la perseverancia, los sueños no pueden venir de verdad Oh, y que no estoy sola Dios es tan real como el viento A lo mejor no puedes verlo Pero sí sentirlo He pasado tantas veces por el valle de la oscuridad Y te puedo decir que es difícil estar allí Y que tengo cicatrices que cuentan Tantas historias que me han hecho crecer Pero ves Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Han cerrado en mi cara tantas puertas que necesité Pero de qué valió Porque Dios luego abrió Muchas más Y cada rechazo fue alimentando El gigante que hay dentro Esa fe que no puede matar Aún estoy aquí Más fuerte que nunca Y todo esto se debe A que he puesto mi confianza En aquel que me llamó Y que su respaldo me prometió Y nunca he estado solo Dios nunca me ha abandonado Y si todavía hoy estoy aquí Es porque tengo su fuerza No estoy solo La victoria siempre Él me ha abandonado Me ha abandonado Y si ves que he podido vencer Es porque lo he entregado Todo He reconocido que sé Quien tiene el poder Él nunca te deja Confía con tu corazón Que no estás solo Que no estás solo Confía con tu corazón Estoy embarazada ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Un niño? ¿Qué? Yo te extrañaré Tenlo por seguro Fueron tantos bellos Y malos momentos Que vivimos juntos Los detalles Las pequeñas cosas Lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente Al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo Que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Así es lo que hizo Pero yo nunca pensé Que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay nada Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Yo te extrañaré Tenlo por seguro Como pensar Que la vida puede terminar En un segundo La vida es polvo Puede esparcirse En un momento Nada traíste Nada te llevarás Solo Lo que había dentro Ojalá pudiera devolver el tiempo Para verte de nuevo Para darte un abrazo Y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo Que Dios te ha llamado Que Dios te ha llamado Para estar a su lado Hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé Nunca pensé Que volviera a tu voz Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar Lleno de luz Donde existe paz Donde no hay paz Donde vuelvo Descansa No llores por mí Es tan bello aquí Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te pongue partir Espero verte aquí Yo te extrañaré Tenlo por seguro ¡Gracias!